¡Suscríbete! 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 reaccionar una y otra vez oigo tu voz que me llama impugiendo a la ilusión de escapar una y otra vez yo solo quiero ser libre de la vida donde quiero llegar una y otra vez una provisa deseo que no puedo me entrego a soñar una y otra vez oigo tu voz y no me resisto a su voz y me pierdo la ilusión de tener el poder siempre mientras que sueño tu pasión y te espero y no te pide yo te pido cruzar el umbral más allá del dolor y juntos lograremos en la sombra brillar el rango de la noche con la bandera te imploro conocer lo que extrae la humanidad y nos vemos en la luz en la oscuridad me necesito un lugar por ríos en la eternidad muy juntos en la eternidad yo me entreguía la pasión tan solo siento dolor se quince el corazón no puedo evitar este amor una y otra vez confía en tu luz hoy me pierdo en la oscuridad se quince el corazón me entrego a la inmortalidad se quince el corazón no puedo evitar este amor se quince el corazón no puedo evitar se quince el corazón 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 ¡Gracias!